Tropivite, cumbia fest vermin, día de los muertos. Peruca, se viene en cumbia con siete. Se oye el sufrir de mi gente, se oye el dolor de los pueblos, se oye el grito antes de la muerte. Se oye el llanto de la madre por una guerra entre manos, se oye el grito antes de la muerte. Y nada cambia, no, nada cambia, y nada cambia, no, nada cambia. Cumbia fest vermin, día de los muertos.